Dos primos acostumbrados a la economía ilegal en Pereira fueron contratados por la alcaldía y durante meses empeñaron y rescataron una moto asignada al despacho del alcalde que ahora la retiene un agiotista que pide como rescate de ella 26 millones de pesos. ¿Qué tal esto? Necesito un gota a gota que me prete unos 100. Ellos la dejaban varias veces, empeñaban y la sacaban, la metían, la sacaban. Eso es un mar de mentiras, son estafadores. Quien habla no es la víctima de esta historia. Algo deben de hacerles a una corrección, una sanción o que lo saquen de allá. Aunque ahora reclame justicia desesperada. Yo me rebuscaba con estos señores porque ellos me cumplían y algo me quedaba. Me deben 26 millones 500. Esta es la historia de un prestamista gota a gota encartado. Necesito un gota a gota, para que dale mal y no pagale las cuotas. Quien en julio del año pasado prestó 12 millones 500 mil pesos. Y como prenda de garantía, los deudores le dejaron esta motocicleta. Pero hoy, un año y dos meses después, no tiene nada. Yo no quiero que esto quede así, que se pierda la plata. Porque la plata que prestó nunca le fue devuelta. Y la moto que recibió es invendible. Como respaldo de ese préstamo, lo que dejan es una moto oficial de la alcaldía de Pereira. Y los morosos, hoy denunciados por el gota a gota, funcionarios de la misma alcaldía. Se trata de Ederney García, obrero del municipio. Y Elio García, su hermano, quien trabaja como conductor del despacho del alcalde de Pereira. Algo totalmente borchornoso e irresponsable. Ambos, con ayuda de la esposa de Ederney, Sandra Liliana Pérez, directora administrativa de bienes inmuebles y recursos físicos, es decir, la encargada del inventario de los carros y las motos de la alcaldía, empeñaron la motocicleta que hoy tiene en apuros a este agiotista profesional. Hicimos unas letras autenticadas por notaría, siendo testigo la señora de este señor. Y entonces, pues, no había ningún problema porque ellos habían cumplido. Les hice el reclamo que eso no era ni de ellos y que como que empeñando cosas del municipio. El negocio de sacar vehículos oficiales, al parecer, era una práctica ya bien conocida por estos tres funcionarios públicos. No es la primera vez que ocurre, se la habían empeñado en varias ocasiones y lo que hacían era empeñarla, la sacaban, la volvían a empeñar. Pero esta última vez, al parecer, con la clara intención de no pagar. Con mentiras, cambian de sincarse, cambiaron de casa, que les van a dar un contrato, que en estos días... Y dejaron al prestamista encartado, sin saber qué hacer con la moto. La manera abusiva en que se manejan los recursos públicos. Hoy la deuda alcanza los 26 millones de pesos. Es una moto que hace un año no le está prestando servicios al municipio de Pereira. El caso ya está en manos de la fiscalía y la alcaldía internamente abrió una investigación para determinar qué pasó. Sandra Liliana Pérez fue retirada de su cargo, pero los hermanos García siguen allí, hasta que no se demuestre su culpabilidad. Mientras tanto, la motocicleta de la discordia sigue parqueada en una finca a una hora de Pereira. Dile que me presta por ahí un millón. Y el prestamista, paradójicamente, esperando justicia. Pa' que dale bien, pa' que dale mal, no, pa' que dale bien, necesito un gota... No tiene 100 años de perdón, lo que tiene es que entregar esa moto antes de que la incauten en su captura como agiotista. Eso sí.